Momento del soliloquio, del monólogo de comedia, más conocido como... ¡Es Santa Comedia! Y tenemos invitados, siempre tenemos gracias chicos, tenemos invitados especiales, tenemos súper invitados siempre que vienen, a ver si son paseños, los somos fríos de Cochabamba, de Santa Cruz, de todas partes de Bolivia han venido y hoy también tenemos una invitada especial, que también ha viajado específicamente para estar con nosotros. Es una genia de la comedia, de verdad, una mujer fantástica. Y está con nosotros, y está emocionada, no sé por qué, muy emocionada. Ahora le vamos a preguntar, ¡está la gran Melunchi! ¿Cómo estás Melunchi? Sí, ya me sé, Felipe. No, si yo tampoco, ya no se sabe cómo saludar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Melunchi? Estoy aquí feliz. ¡Qué bien! Feliz, contenta aquí, primera vez pues. Primera, ¿estás, podemos decirlo, debutando hoy? Sí, primera vez. En Vigo en stand-up, ¿no? Así es, así es, también primera vez que vengo aquí en La Paz. ¡Ay, mi amor! Sí, primera vez que vengo a Bolivisión, así que... ¿Qué opinás acá de Pamela, Maussan, John, de nosotros? ¿Qué opinás? Papito, ¿por qué solo vos tienes corbata? Por ti, buena pregunta, ¿por qué? Sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué? ¿Te han agarrado a vos en el baño y te han quitado todo? No, 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 yo no uso para entrar a una luce nunca, algún día voy a entrar a una. Es el tipo más serio que él usa. Eh, mentira. Mentira, mentira. Le he dicho que podía ser mi marido. ¡Eh! ¿Le has dicho eso? 42 años. Pero él tiene marido ya. Le he fallado por 3 años, nada más. ¿Y? Deja la idea, no debería la edad, aparte, a tan joven que está, John. Bueno, atención, Melunchi, vas a tener aproximadamente 7 minutos para este show de stand-up comedy. ¿Eh? ¿Tandil, estás preparada? Sí, sí, preparándome. Es la primera vez que vas a... Sí, está calentando. Está calentando. Entonces, con ustedes, atención, en este duelo que va a ser Maussan contra la grande, ¡Melunchi! Me he instruido bastante de stand-up. San Gogli me ha ayudado. Ya. Buenas noches, querido público. Buenas noches. Buenas noches, bolivianos, y buenas noches, el mundo. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Melunchi, y hoy día vengo a contarles mi primera vez, pues. ¿Qué? Sí. Esa gente, a esa gente la detesto, a esa gente cochina, cerebro, todo sucio. ¿Cómo, pues, están pensando en esas cochineras? Pues, o sea, es mi primera vez en La Paz. Mi primera vez así en stand-up. O sea, cuando me han llamado, ¡Utta! Y él le dijera yo el sacrilegio que me ha hecho así. ¡Ay, bien nerviosa estaba yo! Así estaba, en el micro, pues. O sea, nerviosa en el micro, porque te pueden asaltar, como ha dicho el Evo, los pandilleros. O sea, los pandilleros, ¿ya? Te pueden asaltar, entonces, nerviosa. ¿Contestas el teléfono? ¿Aló? Sí, estamos hablando de Bolivisión. ¿Para qué hagas un stand-up? Sí, este, ¿quién habla? Así yo contesto, pues. Por ahí me están cobrando. Debo a tus pasanacos. No me cobren. No voy a pagar. No tengo money. Bueno, desespondo. Sí. ¿Qué quieres? Te estamos hablando de Bolivisión. ¿Para qué hagas stand-up? ¡Ay, sí! Soy yo. ¡Ay, caballero! Es que... Acelerate estoy. Aquí el trágen en Santa Cruz es grave. Entonces, este caballero me responde, ¿sabes qué es un stand-up? ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Le echas! ¡Ay! Entonces, este caballero amable me ha dicho, stand-up es así cuando tú cuentas una historia. Así, cosas cómicas que te pasan en tu vida. ¡Ay, caballero! ¡Ay, ya se ha empezado por ahí! ¡Mi vida es un chiste! Entonces, pues, he venido aquí y hoy día voy a contarles mi primera vez. Eso, pues, ¿qué estás pensando vos? Ok. Bien zafada eres. Tengo... Tengo... Tengo la razón. Ya. Sí. Mi primera vez, este... Ha sido bien, bien así, cruel, ¿no? Nosotras, pues, las mujeres... Es grave, porque nosotras, las bolivianas... Es de bolivianas, así... Ser bien sufridas. O sea, somos mujeres bien sufridas. Yo veo así esas extranjeras, esas milenians, tiktokeras... No sufren. Su tequila... Su bichota... ¡Ya fue! Y yo... Yo bien bolivianita, así... Bien cochalita, ¿no? Y le miro, así, sufriendo. Le miro, pues, a mi amado. O sea, he tenido yo novios. Yo... ¿Puedo estar sin sayona? Tengo. Tengo. ¿Cómo es así? He tenido personas, así, mi chico... Este, mi chico, así, mi tóxico... Lo miro... Y le digo... Como bien, así, mujer sufrida... Enojada. ¡Mira cómo me tiene! Ese... Es... Mira echa trapos... No te voy a perdonar... Enfélix. Y como buena sufridora, milenians... En... En el Facebook... Soltera... Más feliz que nunca. Buscando... cerrando ciclos, no pay, no gain. Más vale soltera que con alguien. Empiezo el gimnasio lunes porque hoy es martes. Entonces, pues, es de bolivianas, pues, no hay sufrir. Yo digo, es bonito, pues, sufrir si las santas se flagelan. O sea, pasca aquí, pascala, por mi culpa, por mi culpa. Y nosotras las bolivianas y por calentana. Por calentana. Así no lo haces. Entonces, si nos gusta tanto sufrir, ¿por qué tenemos un chico tóxico? ¿Por qué nos gusta, pues, no? Y de repente en tu vida, si estás, va todo tranquilo. La vida está fluyendo bien. Escuchas los pajaritos. Todo feliz. Estás con tu enamorado empanadeando. Te empiezas a preocupar porque todo está yendo bien. bien. Ay, miras al cielo. Señor. Algo malo va a pasar, ¿no ves? O sea, han visto lo cruel que somos. O sea, nos encanta. Y miras así. Sí. ¿Lo ves a tu enamorado? Es esto. Porque que una vez yo he leído así una frase de un filósofo. No, no he sido de un filósofo así. En el letrano leí. El amor es dolor. Esa frase ha marcado mi vida. Entonces, cuando este sujeto me empanadea y todo está fluyendo bien, te preocupas, pues, es de preocuparse. Entonces, lo miras. El amor es dolor. Estamos felices. Tenemos que terminar. No estoy sufriendo. No. Tú ya no me amas como antes. Mira cómo me tienes. Tranquila. O sea, es de nosotras las bolivianitas y eso. Pero hoy día sí. Vamos a ser contextuales. Vamos a hablar mis intimidades. Porque yo soy una mujer transparente. Sí. Sin filtros. Voy a contar mi primera vez. A ver. No te hagas. Sí. No, no, no. No te hagas. No, no, no. No te hagas, Leo. No, no, no. Mi primera vez sí. ¿Ha sido cuál? No, no, no. No me acuerdo. Voy a contar así la historia. Resulta, pues, que yo trabajo todo el día allá en Santa Cruz, así, y mi feriado es sábado y domingo de noche. Entonces, me he descargado, pues. Ay, uno no hace nada y de noche. Luego te clavas los platos y ya está todo, ¿no? Ay, no haces nada. De repente me salió en publicidad Tinder. Ay. Me he descargado Tinder. Me descargué el Tinder y... Usuario. Ay. Ay. No quiero que nadie sepa quién soy. Tu bebecita por siempre. Le... Así me he registrado. Bueno, y... Mirándose. Chicos. Tú no, tú no. Me ha aparecido Leoncito 69. Leocito 69. Le he mandado, hola, bebé. Alajito eres. Tus ojos chocos como los míos. Me has respondido. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Hola, bebé. Hemos chateado así toda la noche. Hemos chateado varias así. Para ser más específica, tres días, dos horas, tres segundos y nos hemos encontrado. ¿Sí? Se ríe porque se acuerda. Ay. Me está temblando la sierra. Estoy así. ¡Ay! Este Leoncito 69 se ha acercado. Terminal bimodal nos hemos encontrado. ¿Ya saben qué? ¿Dónde? Terminal bimodal. Ah, ya. Sí. Pues lo has dicho es más barato. Si estás en Tinder es porque quieres gratis Entonces, Leoncito 69 ¿Para qué describir lo que hicimos en la sombra? Si me ha besado hasta mi sombra Y un poco más Pero ese día, que este Leoncito 69 Yo he dejado de ser damita O sea, él ha transformado a esta mujer que yo soy Es una mujer fuerte, luchadora No me dejo ya con ningún guapetón Porque yo la he conocido en el 2015 a él En el 2015 no era tan famoso así como eso Por eso lo querías gratis, ¿no? Bueno, es de nosotros las bolivianas luchar, sufrir y seguir Así que aquí está su bolivianeta Melunchi para el mundo ¡Esa, Melunchi! Bienvenido a la escuta Oye, qué preocupante eso de que querías algo gratis Ahora por lo menos les harías mención en Instagram No, ya pasé de la terminal bimodal Ahora es en la estación roja del Teleférico Nos vemos en la estación roja del Teleférico No, no, no No, Melunchi no Porque si quieres, podemos, el que el John ya se casó Un combate El John ya se casó Bueno, muy bien Ahí está Muy bien, gracias, Melunchi Y la atención